hola buenas a todos y todas vamos a enseñarles un poquito más de software para esta máquina es el htc giro bueno lo primero antes antes que nada antes de que empezar a enseñar programitas enseñaros un poquito lo que es la tienda android la verdad es que es una comunidad creciente de programación de software y todos los días te recuerda mucho si estáis habituados a utilizar linux las distintas distribuciones como ubuntu que es la que yo suelo usar pues ahora van a recordar un poquito bueno por ejemplo hemos entrado aquí a la tienda de android y veis que no supongo que se podrá apreciar la cámara que está seleccionada por categorías aplicaciones de juegos y tiene una opción de buscar por ejemplo si entramos en la opción de aplicaciones veremos que carga menos de un segundo y las vemos catalogadas por por tipología comics comunicación deportes estilo de vida compra todas las aplicaciones las aplicaciones finanzas herramientas multimedia noticias de meteorología producir una pila en presentamos en multimedia para que veáis un poquito veis así salen los programas por ejemplo yo hago así y voy bajando todo lo que se va actualizando va cargando y bueno es impresionante todos los días si os gusta ver aplicaciones nuevas tenéis una pila bueno pues voy a enseñar unas cuantas que me he bajado que bueno tengo tres escritorios bueno uno de ellos tengo aquí para páginas web y tal pues por ejemplo aquí en el último tengo me baja un multicliente que es el de Woody aunque prefiero francamente prefiero Fring gran programa que empezó empezó en Symbian vale hoy incluso lo podéis encontrar en el iPhone me baja un programa muy curioso que es un convierte el HTC giro que es este modelo lo convierte en un detector de metales veréis veis que pone scanning ahora mismo no detecta nada ok si lo pongo encima del vallo bueno el vallo es el orden del portátil que yo tengo se lo voy moviendo ya va detectando metales aparte de que vibra no sé si lo escucharéis pero pero vibra el teléfono y pone detectado si lo retiro uy perdón que se me ha ido la batería del portátil bueno vamos a enseñar otros programitas me baja también un cliente de de radio streaming de radio por internet que está muy bien bueno deciros que ahora mismo lo que es el el HTC giro lo tengo conectado por wifi bueno veis que lo mismo que antes no se puede seleccionar por criterios bueno vamos a seleccionarlo por directorios y veréis que está catalogado por años o sea por música de los años 20 de los 40 de los 60 etc seguí bajando voy a ver ya otro tipo de categorías como tipología no digamos de ambiente americana alternativa de anime por ejemplo como si asiática baladas bueno esto es infinito si voy para abajo mira es increíble y bueno incluso he podido encontrar emisoras locales de mi tierra desde Málaga es increíble bueno vamos a hacer un guiño a los frikis que les gusta hacer este tipo de vídeos ok y vamos a poner bandas emisoras que están dedicadas al anime que por cierto todo dia cotillando vi una una de Hungría una misora de Hungría de anime y tenían bandas sonadas bastantes actuales no es que esté muy puesto en las últimas series pero más o menos por ejemplo vamos a poner esta de esta que pone aquí esta misma carga un poquito empiezas a hacer bufet y ves que se escucha ¿no?